Había una boa constrictor que comía negros del sudán También algún inglés, si no algún francés No tenía remilgos con la nacionalidad Había una boa constrictor que nunca pedía el pasaporte A la hora de menear el bigote Reza hacia ti, te va a enroscar Es una boa constrictor Te echará sal o te empanará Es una boa constrictor Sus ácidos gástricos te desanar Es una boa constrictor Tardará un tiempo en digerir tu masa corporal Había una boa constrictor Constrictor que nunca pedía el pasaporte A la hora de menear el bigote Culebra